... Se esmeran en lograr muy buenos índices de preñez, de estete, pero cuidan, y lo marcaban cada uno de los protagonistas, la velocidad de crecimiento. Y, por supuesto, están poniendo ahora énfasis en la terneza. Están trabajando en buena genética pensando en el mercado, en la carne. Acá en Fortinquieto trabajamos sobre un plan sanitario acorde a las distintas categorías. Acá en este campo se trabaja, está todo el plantel de Pedrigue, y bueno, realizamos distintas tareas desde preparación para inseminación artificial, transferencia de embriones, todo lo que es la revisación clínica de los toros que van al remate, los de Pedrigue, básicamente, porque los otros se hacen en el otro campo. Estoy el encargado de la estancia de Fortinquieto, de acá, de Cañuela. Y a su vez hago toda la parte de inseminación, y preparo las donantes para hacer el trasplante embrionario. Estamos viendo, precisamente, a esas donantes, a esos vientres de notable calidad. ¿Cómo es el trabajo de la inseminación? ¿Quiénes te ayudan? ¿Quiénes te dan la prestación? Y nosotros trabajamos con el doctor Luis Kelly. Digamos que él es lo que hace la revisación de las donantes, de las vacas, y bueno, yo soy el que hago la inseminación. Y la congelación de S.M. la hacen la gente del doctor Rodríguez Kelly, también. ¿Se insemina todo y después se repasa con toro? Sí, hacemos la inseminación y después hacemos un repaso de toro, digamos, unos 30 días. Hacemos un repaso de 30 días de toro de Pedri. Tuvimos recién, hace poquito, un remate, donde compramos unas 50 vaquillonas preñadas, PC, y la verdad que hasta ahora con un excelente resultado. Han parido prácticamente todas, así que estamos muy conformes. ¿Dónde tiene el establecimiento con Julián? Acá en lo que es la Noria Chica, acá en Cañuelas, un establecimiento de unas 330 hectáreas. ¿Qué producen allí? Nosotros nos dedicamos a cría, por eso buscamos con Fortin Quieto mejorar nuestra genética, seguir la genética con ellos y asesorarnos con ellos. Y la verdad que hasta ahora un excelente resultado. ¿Ustedes hace poco que se iniciaron en la actividad? Sí, hace unos añitos, sí. Estamos dándonos nuestros primeros pasos. Cuando hay gente que se va de la ganadería, ¿ustedes ingresan? ¿Por qué? Bueno, lo vemos en realidad en este momento como un buen negocio. Y, bueno, de hecho, nos está yendo bien. ¿A dónde derivan el producto? ¿A quiénes le venden ustedes? En general vendemos al que mejor pague, pero los terneros que vendemos son muy requeridos, así que estamos muy satisfechos. Sí, la última, de hecho, fue un consignatario conocido acá de la zona, Irey, así que, bueno, la última venta ha sido un consignatario de ellos. ¿Subasta pública o venta particular? No, ellos tenían un cliente que les había encomendado la compra y, bueno, vinieron a ver los animales, les gustó el estado, así que llegamos muy buen precio. ¿Dónde comercializan la carne? En el frigorífico 25 de mayo principalmente. Después también en otros de Capital y de Rosario. Y los novillos y los terneros, ¿dónde los engordan? Este es el segundo año consecutivo que hemos sido satisfactoriamente elegidos para el proyecto que ellos ya tenían hace años en Lincoln y lo trajeron aquí. Empezamos en Lobos del año pasado, este año lo pudimos hacer en Cañuelas. Y, bueno, dando a conocer su producción, con un grado de inversión que requiere esto, es que privilegiar que cada productor tenga la posibilidad de adquirir un buen producto para que año a año eso después se vaya replicando, tener en consecuencia ese valor agregado que se quiere dar. Tenemos un toro que les va a transmitir garantía total de facilidad de parto, un muy buen peso el destete que va a andar en los 180, 190 kilos y además con una ventaja que va a ser que el que lo quiera engordar, el que lo quiera llevar a novillo, ese productor va a tener dos opciones, o el consumo que va a trabajar con un novillito de oliviano que va a ir de los 300 a los 350 kilos, o por ahí hay alguien que lo quiere llevar a exportación y quiere hacer un novillo pesado de 450 a 460. La elasticidad que tiene esta genética por ser un frame moderado, ni un frame chico ni un frame grande, porque trabajamos con un frame de 4, 5 o 4, 8, hace que de acuerdo a las necesidades del productor y del mercado, más que nada que es el que rige la demanda, pueda tener, en el caso de que sea un ternero de consumo, un ternero precoz engordado con menos cantidad de alimentación, que eso es un costo, y lo va a tener en 90 días, 85 días, totalmente terminado, con la cobertura de grasa justa, sin exceso, y si lo lleva a hacer un novillo pesado va a estar en las mismas condiciones, o sea, lo va a poder llevar y lo va a poder terminar de una manera más rápida. Nuestros propios números que los tomamos, porque nosotros también hacemos engorde, porque podemos hacer el ciclo completo, es que el promedio que tenemos de rendimiento en el gancho es del 61,82%, eso justamente se ha ido logrando porque hemos trabajado en base a esos datos, datos de mérito de carcasa, que también es una parte muy importante dentro de los DEP, porque tenés que saber elegir esos datos para después transformarlo en el animal, en kilos extras, y a su vez esos kilos extras son los que van a hacer que el rendimiento sea mejor. Siguen trabajando permanentemente en perfeccionar la buena genética, y piensan también en la incorporación de otros atributos, están determinados en alcanzar altos niveles de terneza, y esta es una característica diferenciadora en el mercado de carnes del futuro. Así trabaja Fortín Quieto, en cuanto regresemos más sobre este establecimiento de la provincia de Buenos Aires.